Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolls of Games. Os traigo una nueva noticia de WWW2K15. Sabéis que esta semana es la Gamescom 2014 de Alemania, concretamente en Colonia, y va a estar repleta de noticias. Ya tuvimos la confirmación de las rivalidades del 2K Showcase. Se previene un gameplay para esta semana de la Gamescom, que el apartado de WWW2K15 lo presentará el Big Show. Si queréis podéis hacerle preguntas por Twitter y él la responderá a las más pedidas desde la Gamescom. Y vamos ya con la noticia que os traigo en este vídeo. Se trata de una nueva screenshot de dos, concretamente. Una de Goldust y otra de Randy Orton. Vamos a analizarlas un poquito. Con la screenshot de Goldust, podemos confirmar al luchador como confirmado en el roster de WWW2K15. La verdad, se ha comentado que la imagen es espectacular. Y como las anteriores, no brutal, parece el realismo de la WWE. Es increíble. Y después la screenshot de Randy Orton, pues una más. Ya hemos visto varias, bastantes de él y de John Cena. Y esta es una más, pero nos sigue sorprendiendo a todos. Deciros que tendréis una nueva noticia en continuación de este vídeo. Sobre la nueva jugabilidad de los juegos de WWE. Va a cambiar totalmente. Va a ser una pasada. Vamos a vivir el combate como si fuese real. Y vais a tener la información aquí en el canal, ¿no? Así que me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Un like y un comentario. Ya está otra.